Si Francisco está obeso es porque quiere. ¿Cuántas veces hemos oído esta frase? Pero realmente la obesidad no se relaciona con una cuestión de voluntad. En ella influyen otros muchos factores, como pueden ser genéticos, enfermedades predisponentes, fármacos que estén tomando los pacientes, el entorno cultural, el entorno social. Por tanto, antes de juzgarles debemos entender la situación personal de cada uno. Gracias por ver el video.